Yau yau, este pito, agradecido, y por él, es que yo vivo Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Me levanto para adorarte, quiero agradarte, amor, expresarte El calento es tuyo, me lo brindaste, este es mi arte Y si lo hago pa' ti, Dios va a demostrarte Si yo en tu palabra yo predicarle, pueda conocerte y aceptarte Cambia su vida, es muy importante, y tus bendiciones pueda brindarle Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti El actor que me estremece, me libraste muchas veces Canta el para ti en mi corazón, crece y crece ¿Qué te parece? Entregando mi adoración Te entrego yo, mi vida te entrego Mi canción, en acto arrepentimiento Los veteranos se activaron y estamos bendecidos Con letras tan sencillas que te siembra la semilla En el enemigo se humilla, pues no quito sea y va a mirar Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy sin ti Yo sigo para adelante, tiro resonante, voy a aconsejar, no quiero alarmarte Un paso firme como el elefante, y de su por delante quien va a tumbarme Alante seguir, no quiero apartarme, alzo mis manos sin pena adorarte Y de sus bendiciones me ha dado bastante, limpio mis pecados apresos de sangre Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Mi señor yo solo lo hago por ti, y yo me desvelo pero es por ti Te diré que te amo yo solo a ti, agradecido estoy por ti Yo habíao, visto, una vez mapa, que el, el que me dio la vida, fue el tiempo Es la que hay